Vamos a escuchar después de estas palabras a Axel Kicillof hablando del odio, de lo que pasa con el odio. Las persecuciones, la estigmatización. Pero antes quiero hablarles de Juan Grabois, que fue agredido ayer con la cobardía que esos hechos siempre implican. Con las acusaciones más falsas. Porque lo que se sabe, en el mundillo sabemos quién es el periodista corrupto, quién es el que recibe dinero. Estamos informados, no siempre se puede decir porque no están las pruebas. De Grabois se sabe que es un tipo seguramente honesto. En consecuencia, es muchísimo más injusto todavía porque por ahí uno le grita ladrón a un ladrón, acierta, y el tipo es un cínico. Pero acá estamos hablando de un hombre de bien, un señador de la política, que es agredido al volver de estar con el Papa. Justamente en los tiempos en que el Papa había dicho algo muy fuerte sobre el gobierno miserable que tiene la Argentina. Y ahí nomás lo encararon, seguramente lo molestaron durante el viaje, lo miraron mal, la sala de espera, cuando camina hacia la puerta de embarque, en la cola de la puerta de embarque. Y después cuando llegó aquí, una persona que va, lo increpa y poco menos que le pega. Y yo digo, ¿cuánto se puede soportar esto? ¿Y de dónde viene? Viene del odio que insufla la mafia mediática del grupo Clarín. No lo duden, les voy a leer algo. Y ustedes después de escuchar esto, que seguramente se olvidaron porque nos olvidamos muy rápido de todas las cosas, imaginen a un tipo que tiene odio, que está envenenado justamente por ellos, cuando un título que leyó de muchos contra Grabois en Clarín es Escándalo por el fondo fiduciario de Juan Grabois, un documento registra gastos por 1.244 millones de dólares. Y usted se la quiere dar a Grabois cuando lee esto. Lo detalle un informe que armó la ex jefa de la Secretaría de Integración. Era mentira. Después se supo que era mentira, pero el título quedó. Y el efecto de ese día, y del día siguiente, y de los títulos que le aportaron posteriormente, hizo muchísimo daño. 1.244 millones de dólares manejaba el tipo. Y yo estoy en la malaria total. Y yo no quiero matar a este tipo. Bueno, cuando hicieron lo de Cristina, ahí está otro título, la descomunal caja que manejó Grabois con aval K, por otra parte. La nota esta que le dio a Clarín, me fijo ahora, es de Mariano Roa. Justamente, el muchacho, hijo de Ricardo Roa, editor, a esta altura ya histórico, de Clarín, que son los organizadores, el plincaja del maratón. Según la denuncia de Taylade, Roa, papá, lo organiza con otros dos capos de Clarín, porque esa mañeto se la deja para ellos, y el pibe, que no sé si es tan pibe, es el que recauda directamente porque las inscripciones se hacen solamente a través de tiquear. Hacen una fortuna. Media maratón, maratón entera, y ahora harán maratón corriendo para atrás. Harán una carrera en chancletas retrocediendo. La cuestión es poner plata, ustedes, y ellos la recogen. Pero después le ponen que el degenerado, el tipo que se roba todo es Grabois. Un dichador social, del que uno sabe buenas cosas y son reales. Es tremendo lo que nos pasa. Esta mafia encabezada por Mañeto y todos esos cómplices, hicieron esto, y yo lo recogía en mi libro, Casta de la Crueldad. Lo recogía cuando escribía, digo, el título es Los Representantes del Maligno en la Tierra. En esos días de mi ley, dando vueltas entre judaísmo y cristianismo, rabinos y obispos, el Muro de los Lamentos y el Coliseo Romano, el asunto se tornó indefendible para los diarios del sistema. Había que mirar para otro lado, el tipo era un mamarracho. En el sacrificio de víctimas que el Minotauro exige, cayeron entonces algunos protagonistas de la política, adversarios de mi ley. Si no podemos salvarlo, lancemos una guerra púnica contra los más visibles. La vieja teoría de la distracción explicitada por Chomsky funcionó contra el líder social Juan Grabois y las habituales tapas sobre Cristina de Kirchner. Miren eso, parecían decir los títulos. Mientras tapaban con un tabarro sus crímenes mediáticos. Tabarro es una capa. Sale de una ópera que se llama así, El Tabarro. Días y días picoteando sobre su honor como picudas aves carnívoras, hasta que sucedió lo excepcional, en privado le pidieron disculpas a Grabois. Después de toda esta infamia, después de todo esto que leyeron los envenenados lectores de Clarín y vieron los envenenadísimos telespectadores de TN, después de estigmatizarlo y perseguirlo, lo llevaron al canal. Y cuando estaban en el canal, está bueno el libro. Cuando lo llevaron al canal, en determinado momento, le dice a uno de los conductores, no importa quién, porque el tema acá es Mañeto, el gran ladrón nacional. Y la cúpula. Los periodistas que hagan su vida son iguales que yo. Hojitas en el viento. Se la creen un día, después la vida te cobra. Normalmente te la cobra. Es acá que se termina pagando algo. Y lo digo con un enorme respeto a Dios, y sabiendo que uno está ya doblando el codo. ¿Qué estaba diciendo? El perdón a Grabois. El perdón a Grabois. Está Grabois en el estudio y le dice al animador, pedí disculpas al aire como me las pediste a mí. Porque lo llamaron por todo esto. Le digo, mirá, disculpá, sabemos cómo sos. Fue una barbaridad. Y a Grabois le digo, no me lo digas a mí, decilo al aire. Y se armó un lío ahí en el estudio. Todo esto es una gran vergüenza y un gran dolor. Entiéndanlo. Entiéndanlo, no estamos seguros. Esta es una verdadera dictadura de la derecha, con toda la legalización que le da la democracia. Se ríen de nosotros. Son muy ladrones, muy sinvergüenza, muy mafiosos. Pero además son muy crueles. Y van contra gente que debería ser aplaudida o no, votada o no. Todo eso, aceptable. Pero no molestada, agredida, como le pasó a Grabois ayer, por culpa de estos bestias mafiosos, por sus discursos de odio. ¡Gracias!